Al igual que en las grandes ciudades del mundo, el segmento de los scooters continúa creciendo cada día más. Por tal motivo y haciéndose eco de las demandas del mercado, la empresa Zanella nos presenta este nuevo producto de calidad y diseño. Así que te invito a que te pongas el casco porque ya mismo comenzamos a probar a este nuevo scooter Zanella Cruiser X 150. Zanella Cruiser X 150 La empresa Zanella, líder en el mercado nacional, nos presenta un nuevo producto del segmento scooter. Como les decía en un principio, se trata del nuevo Styler Cruiser X 150. Un producto de imagen atractiva con un diseño que impacta a simple vista y con algunas características especiales que marcan la diferencia. Con una posición de manejo correcta y relajada, sobre todo para la gran mayoría de los pilotos de contextura media. De buen tacto en general y con una buena respuesta de su acelerador. Teniendo en cuenta los 11,5 HP que declara de fábrica y su escaso peso de apenas 125 kilogramos. Su velocidad máxima según declara de fábrica ronda los 115 kilómetros por hora. Por supuesto esto puede variar teniendo en cuenta el viento, el peso y la contextura física del piloto. Su consumo de combustible es otro de los puntos a destacar, ya que el mismo ronda los 2,9 litros cada 100 kilómetros. Cabe señalar que estas cifras también pueden variar dependiendo del viento y del ritmo de marcha. Considerando estas cifras, las mismas resultan una de sus principales virtudes. Convirtiéndolo en un vehículo ágil, liviano y de salida muy rápida. Características fundamentales a la hora de movernos en el tráfico ciudadano. Entre algunas de las características que lo distinguen, podemos enunciar a su asiento de doble altura, antideslizante y con una parrilla trasera portaobjetos. Su ficha técnica nos dice que este nuevo Cruiser X 150 viene provisto de un motor monocilíndrico de 4 tiempos con una cilindrada de 149 centímetros cúbicos y una potencia de 11,5 HP. Refrigerado por aire y de arranque eléctrico y a patada. Con un peso en vacío de 125 kilogramos y una capacidad de carga de 280 kilos. Su rodado delantero es de 130-60-13 y un rodado trasero de iguales dimensiones. Con una suspensión de horquilla delantera telescópica hidráulica y una suspensión trasera de doble amortiguador. Cuando hablamos de los puntos a mejorar, agradeceríamos un stand-by de muleta y a un compartimiento o guantera portaobjetos cerrado o cubierto, sobre todo para los días de lluvia. Y cuando hablamos de los ítems a destacar, podemos enunciar a su atractivo diseño, a la respuesta de su acelerador, a la agilidad en el tráfico ciudadano, al puerto USB para carga de diferentes dispositivos, a su freno a disco delantero, muy efectivo y acorde a sus prestaciones. Y a su relación precio-producto. Contando además con una garantía de 2 años o 36.000 kilómetros. Por último entonces, podemos decir que este nuevo Cruiser X-150 podemos conseguirlo en toda la red de concesionarios Zanella del país, disponible en los colores Titanium Metalizado Semi Mate, como la unidad utilizada para esta prueba, a la que se suma el ya conocido Negro Metalizado y Blanco Perla. Bien, después de establecer esta toma de contacto, podemos decir que la empresa oriunda de la ciudad de Caseros ha dado un paso adelante con la presentación de este nuevo producto. De muy fácil manejo, económico, polivalente y de gran practicidad son solo algunas de las principales características de este nuevo Cruiser X-150. De esta manera entonces podemos decir que la empresa Zanella, ampliando su gama de scooters, ha puesto al alcance de la mano de la gran mayoría de los usuarios una solución verdadera de movilidad con calidad, diseño y buenas prestaciones. Queremos darle las gracias a la empresa Zanella por habernos facilitado esta unidad 0 kilómetro para realizar la prueba. Y por supuesto también a las empresas ATM y Motologic que nos acompañan en cada una de estas pruebas. Así que muchas gracias y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!